Como una niña fuerte y una luchadora de la vida y quien hasta el último suspiro estuvo aferrada a la vida, así describe sus padres y amigos a Nicolás Alessandra Martínez, la menor de dos años diagnosticada con leucemia que falleció hacia las nueve de la noche en el Hospital Universitario de Santander, esperando que la EPS Sabia Salud la remitiera a un centro asistencial de quinto nivel. Una niña que tenía sueños y metas como todos, sus padres también tuvieron mucho, están muy agradecidos con todas las personas que nos colaboraron, gracias a todas, que Dios los bendiga, que fue una bolita de labor social que se quiso realizar con la menor, pero lastimosamente no se pudo lograr el objetivo debido al sistema de salud tan detrimente que tenemos en Colombia, debido a muchas cosas y más que toda la corrupción, Durante casi un mes fueron las gestiones que se llevaron a cabo para que Nicolás Alessandra fuera atendida, mismo tiempo que duró aferrada a la vida, pero sus fuerzas no dieron más. Hoy una familia llora de tristeza, pero sobre todo de impotencia y rabia ante un sistema de salud, a quienes culpan de la muerte de la pequeña al no tener una respuesta y atención oportuna. La EPS que no nos quiso dar colaboración, una niñita de dos años y medio que luchó por un mes por su vida, luchó por su vida bastante, fue una guerrera de Dios, siempre estuvo en oración desde el primer día hasta el último día, la colaboración fue muy grande por parte de todos. Quienes estuvieron al frente para ayudar a Nicol hoy agradecen a las personas que aportaron un granito de arena sin ningún compromiso, y así a los medios de comunicación quienes dieron a conocer la historia de Nicol. Bendigo a todas las personas que quisieron colaborar, aquí en la televisión, la radio, los periódicos, fueron muchas personas que desde el primer día que les toqué la puerta y que muchas personas hablaron con ellos, ellos ayudaron, ayudaron y quisimos de todas las formas ayudar a la familia, pero lasimosamente la niña ya no pudo más, la van a velar acá en Yondó. En las últimas horas el cuerpo de Nicolás Alessandra será trasladado a Yondó para darle cristiana sepultura.